¿Quién fue el buque de más potencia para rotarme al pan? ¿Quién fue el buque de más potencia para rotarme al pan? ¿Quién fue el buque de más potencia para rotarme al pan? ¿Quién fue el buque de más potencia para rotarme al pan? ¿Quién fue el buque de más potencia para rotarme al pan? ¿Quién fue el buque de más potencia para rotarme al pan? ¿Quién fue el buque de más potencia para rotarme al pan? ¿Quién fue el buque de más potencia para rotarme al pan? ¿Quién fue el buque de más potencia para rotarme al pan?